Balotaje, que no te ajusten el bolsillo, mejor ajustate al consejo del Papa. Balotaje y un consejo papal. Quisiera mandarnos un mensaje a los argentinos a la que se aprestan a votar en el domingo. No, ya saben lo que pienso, que voten en conciencia. Simplemente eso. Ah, listo, parece que hoy habló Francisco y dejó clarísimo que hay que votar a conciencia, pero... ¿Qué nos habrá querido decir con ese consejo? Famosas 3T. Tierra, techo y trabajo para todos nuestros hermanos y hermanas. Para todos los argentinos, tierra, techo y trabajo para todos, como dice el Papa Francisco. Siempre con estos prólogos de la distribución de la riqueza. La verdad que uno dice, basta de este discurso. Ya saben lo que pienso, que voten en conciencia. No podemos tolerar más que los mercados financieros gobiernen el destino de los pueblos antes que atender sus necesidades. Es sentarse en el tema de Grisa y lo que Grisa termina diciendo, hay que hacerlo. No podemos tolerar más que los mercados financieros gobiernen el destino de los pueblos. Cuando quieren dejar librado el mercado, toda esta gente que hoy ha recuperado la dignidad del trabajo va a quedar expuesto. No podemos tolerar más que los mercados financieros gobiernen el destino de los pueblos o que pocos progresen recurriendo a la especulación financiera, mientras muchos sufran duramente las consecuencias. Si usted es presidente, ¿podremos ver un mercado libre de cambios? Bueno, es el ABC. Creemos que lo que dice el flujo del mercado, en el cual va a ser nuestro dólar al equilibrio. Y el precio lo fijará el mercado, como corresponde. Va a seguir gobernando conmigo como presidente la política, la economía. Ni los fondos buitres, ni otros países. Digamos plenitud de la soberanía y las decisiones soberanas. Digamos no a una economía de exclusión e inequidad. Siempre con estos prólogos de la distribución de la riqueza. La verdad que uno dice, basta de este discurso. Donde el dinero reina en lugar de servir. Esa economía mata, esa economía excluye. Lo que tenemos que hacer es bajar los costos y los salarios son un costo más. Son dos visiones del país, son dos proyectos distintos. Son dos modelos, obviamente. Un modelo de inclusión y un modelo de exclusión. Un modelo de trabajo argentino y distribución del ingreso. Y un modelo de concentración del poder. Un gobierno, un proyecto para pocos. Y un proyecto para todos, lo que yo llamo el círculo celeste y blanco. Eso es así. Ahora quedó claro. Ya saben lo que pienso. Que voy a tener conciencia. Pará, pará, pará. Porque antes de que te metas al cuarto oscuro y decidas qué boleta vas a meter en el sobre, requiero que escuches a tu conciencia. Balotaje, desendeudamiento y tubos de ensayo. Ustedes son los militantes de la educación, de la ciencia y la tecnología. Aumentar el presupuesto en ciencia y tecnología. Sí, yo me comprometo a aumentarlo porque un país desendeudado permite que prioricemos inversiones. Y la mejor inversión de donde vienen las soluciones de fondo es de la educación. Balotaje y negarse a romper el chanchito. Y hay mucho despilfarro en la educación. Yo nunca vi un gobierno que malgaste tanto los recursos. Se generan empresas satelitales que no funcionen. Yo nunca vi un gobierno que malgaste tanto los recursos. Ah, mirá qué loco. Porque ayer prendí la tele y me puse a ver el noticiero. Y agarré justito cuando el candidato de la alianza, cambiémoslo, le respondí a un señor. Sus inquietudes al respecto. Para el ingeniero Mauricio Macri, quisiera pedirle, más que preguntarle, que sea específico y puntual en cuáles cosas mantendría del modelo actual de gobierno que él ve positivas. Ciencia y tecnología, los avances del CONICET, tenemos que ser parte de la sociedad del conocimiento. Nosotros necesitamos tener argentinos que creen trabajos nuevos. Y eso es investigación, así que necesitamos de ellos. Yo nunca vi un gobierno que malgaste tanto los recursos. Se generan empresas satelitales que no funcionen. ¿Tecnópolis va a seguir existiendo? Sí, veremos qué hacemos con Tecnópolis. Sí, veremos qué hacemos con Tecnópolis. Es un tema, no lo hemos evaluado. Tecnópolis está bueno. Nah, y hablando de ciencia y tecnología, lamentablemente del otro lado de la cordillera está muy lejos de Tecnópolis. Y ni te digo de lanzar el ARSAT. ¿Cuál es el modelo de país? Quiero que la Argentina se parezca a... Australia, Canadá, los países de Latinoamérica que han progresado en los últimos 10 años fenomenalmente, como Chile, Perú, Uruguay. Una marea de batas blancas inundó Santiago de Chile ayer. Más de 2.500 científicos protestaron para exigir que se les mejoren sus condiciones laborales y los recursos por parte del gobierno. Y critican la falta de interés de las autoridades. Falta un ministerio, falta más presupuesto. ¿Cuál es el modelo de país? Quiero que la Argentina se parezca a... Chile, Perú, Uruguay. Otros países han saltado al desarrollo potenciando la investigación. Si no hacemos ciencia y desarrollo hoy en día, vamos a seguir exportando palos y piedras. Antes de seguir hace no mucho tiempo, nosotros pasamos por la misma y hermanos científicos trasandinos... Tienen que poner más huevo. ¡Más huevo, loco! Hace un toque escuchamos a Scioli decir que un país desendeudado puede invertir en ciencia y tecnología. Pero, ¿qué pasa si... Generamos deuda. En el caso de Macri hay un vacío total de relación con la educación pública, con la ciencia y la investigación y con el Estado. Porque en realidad, si él va a seguir los dictados de los organismos internacionales a los cuales piensa apelar para el crédito internacional... ¿Usted piensa que, un poco la pregunta que hacemos hoy, ¿no? ¿Qué hay que hacer del acuerdo con el fondo? Tenemos que dar los pasos siguientes a restablecer el flujo de crédito con el mundo. Le van a imponer ajuste y el ajuste, históricamente, eso se ve por España y por otros países... ...se va a dar en el sector estatal de educación, de ciencia y tecnología. El asunto del desempleo en la capital federal y en Gran Buenos Aires... Cerca del 20% de los desempleados son universitarios. ¿O ustedes creen que el desempleo, decimos siempre, el conocimiento, etcétera, etcétera... Con el conocimiento se va adelante. Ah, pero después el 20% está sin trabajar, van los taxis... Hay que alegrarse, por ejemplo, si hubiese un taxi... ¿En qué otro país del mundo los taxistas tienen el nivel que tiene la Argentina? Claro. Un antropólogo, un arquitecto... Un arquitecto... En la fundación un arquitecto que vino a pedirme, por favor, le dije, anotate como José Pérez... ...y estuvo haciendo trabajos de limpieza porque no tenía otra cosa. Uno piensa para sus hijos, si ustedes quieren ser científicos, o lo son, o son médicos o lo que sea... Me parece que este no es el país que ustedes se merecen. Me parece que este no es el país donde ustedes pueden ejercer. Es casi terrible lo que yo estoy diciendo, pero es la sensación que creo que hoy tenemos todos. Entonces, ¿cómo es la movida? Me parece que el cambio lo venimos viendo hace 12 años. ¿Volver para atrás? No, ese cambio yo no lo quiero. Pienso en el futuro de mis hijos, pienso en todo lo que nos costó salir adelante... ...de lo que te decía, del 2001 para acá... Y la verdad que no me gustaría. ¡Durísimo!